De nuevo con una organización de... Todo en el marco de los festejos de los 20 años que hemos cumplido el 11 de febrero de San Carlos Chevrolet Club. Bueno, en este caso la invitación es para el sábado próximo, 13 de julio, para una cena que estamos llevando a cabo la organización para hacerla en Salón Cervecería. Bueno, desde ya queda invitada toda la población de San Carlos, los socios también. Bien, esto va a ser a partir de las 21 horas con un menú de ravioles con salsa bolognesa, pan, postre helado, una trasnoche con tortas y pizzas. Bueno, la costumbre de la cena, como ya la gente nos conoce, a la manera que nosotros organizamos, va a haber sorpresas, regalos, premios. ¿Qué precio tiene la tarjeta? En la tarjeta estamos hablando de 350 pesos los mayores, 200 los menores y 100 pesos los infantiles. En este precio no incluye la bebida, va a estar, va a haber un servicio de cantina. Y bueno, también ofrecemos la parte de baile, que mucha gente hoy en día, más que nada, quiere salir a eso. En la parte bailable va a estar el grupo Sensación. Así que bueno, eso es un poco la invitación para la gente. ¿Este sábado hasta cuándo hay tiempo para reservar tarjetas, Damián? Mirá, habíamos puesto como fecha límite hoy o mañana. Mañana jueves sería el tope por una cuestión organizativa de todo lo que sea la parte... Gastronómica. Exactamente, la parte gastronómica. Así que hasta mañana tienen tiempo para reservar tarjetas. Pueden ser a cualquier integrante del club, o a los teléfonos 420-371, bueno, algún celular también que figura por ahí. Y bueno, como motivo también nosotros anunciamos como una sorpresa, creo que ya es momento como para decirlo. Vamos a estar también presentando un cortometraje que se estuvo haciendo, casero, si se puede decir. Bueno, con la ayuda de un camarógrafo también amigo. Todo da vuelta sobre la Vuelta de las Colonias. Una legendaria vuelta que, bueno, se estuvo haciendo también homenaje sobre esto a la familia Gione de San Carlos Sur, que ellos conservan un auto, un Chevrolet 1929, que ha sido corredor junto con Chocho, su dueño y, bueno, su piloto. Y todo surgió en el marco de esto, de este evento también y de este homenaje que se le brindó a su familia, ya que él no está entre nosotros hoy en día. ¿Esta Vuelta de las Colonias fue una competencia? La Vuelta de las Colonias, sí, era una competencia que se hacía anual. Si bien la categoría era, se llamaba categoría 31 limitada porque solamente podían participar automóviles de carrera hasta el año 31. Estamos hablando de la década de los 40, 50 y 60, más o menos por ahí. Bueno, la familia Gione conserva ese auto todavía, lo conservan. Y, bueno, justamente esto, primero la idea surgió del homenaje y después dijimos, ¿por qué no? Estaban saliendo lindas imágenes y, bueno, se tiró la idea y, bueno, surgió hacer un cortometraje y, bueno, lo vamos a presentar el sábado en esta cena. Qué bueno porque esto genera también otro clima más emotivo y más para el hombre que es del palo fierrero. Sí, sí, sí. Eso seguro. Bueno, en principio tenemos que agradecer a la familia Gione por habernos brindado, prestado y dejarnos el auto en manos de, bueno, nosotros y de un piloto y copiloto que, bueno, son actores de acá, de lo que es el Teatro San Carlino. Algunos ya saben quién es, pero lo vamos a dejar ahí en stand-by. Pero, bueno, ellos le dan un poco la parte alegre a esta película, vamos a llamar así. ¿Qué tiempo tiene la proyección? ¿Cuánto tiempo demanda? Mirá, creo que está alrededor de los 15 y 20 minutos. Tampoco vamos a estar molestando porque sé que hay mucha gente que viene a bailar. Queremos decir que no vamos a estar molestando, no vamos a estar interrumpiendo la parte bailable, sino que se va a hacer en momentos donde uno esté, ya sea el postre o por ahí. Muy bien. Bueno, todos invitados para el sábado. También muchas gracias. No, gracias a ustedes y, bueno, desde ya también agradecer a la comunidad y, bueno, a participar están todos invitados.